Buenos días, Fernando, de la Audiencia de Once Noticias. Vamos a actualizar sobre esta información, este importante decomiso de supuesta cocaína que se hizo en ese sector de gracias a Dios. Estoy con el Capitán Mario Rivera que nos va a dar los detalles sobre esto. Una actualización también en cuanto al tema de la cantidad. Y adelantamos también que esta llegará a Tegucigalpa en horas tempranas. Prácticamente a eso de las 8 de la mañana ya nos va a dar más detalles el Capitán Mario Rivera. Buenos días. Muy buenos días, compañeros de los diferentes medios de comunicación. En efecto, en respuesta a una alerta de una posible actividad relacionada con el narcotráfico, equipos de reacción de las Fuerzas Armadas a través de la Fuerza Naval se desplazaron en las últimas horas al sector del Banco de Pesca Rosa Linda en Gracias a Dios, donde se efectuó la interdicción de una embarcación tipo Gofas de aproximadamente 42 pies de eslora con cuatro motores, donde se encontraron más de 100 fardos con supuesta cocaína. En la operación se ha dado captura a cinco personas, dos de ellas hondureñas y tres colombianos. Se habla de una gran cantidad de droga hasta histórica en cuanto a decomisos en Honduras. Bien, se está ya por finalizar el conteo de la droga decomisada en esta operación de alto impacto que ha realizado las Fuerzas Armadas a través de unidades de reacción rápida de la Fuerza Naval en coordinación también con el Ministerio Público. Se estima que serían más de 3.000 kilos de cocaína los que se habrían decomisado en esta operación. Sin embargo, el dato oficial lo conoceremos en las próximas horas. Capitán, la Fuerza Naval siempre destacándose en estas operaciones. ¿Quién es más que formaron parte de esta operación? Sí, esta es una operación que se estaba ya realizando desde hace varios días. Se tenían ya más de 48 horas de seguimiento a esta embarcación que trasladaba. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas el detalle de nuestra amplia agenda de noticias. Ingresa a nuestro sitio web para encontrar más contenido como este y de todo tipo. ¿Qué estás esperando?